La Cámara de los Comunes en el Parlamento Británico respaldó el pedido de llamar a comicios adelantados para el 12 de diciembre. Los ciudadanos decidirán en las urnas la composición del gobierno que pueda encabezar nuevamente el proceso del Brexit. Trece días de manifestaciones le pasaron factura al primer ministro libanés Saad Hariri, quien anunció que dejará el cargo debido al descontento social. Sin embargo, la crisis económica, social y política en ese país continúa. Y se mantiene la tensión en Bolivia, en donde fueron convocadas manifestaciones del oficialismo para defender el triunfo de Evo Morales en las urnas. También hubo manifestaciones de la oposición que mantienen sus denuncias de fraude. El vicepresidente Álvaro García le pidió al candidato Carlos Mesa unirse a la auditoría de la Organización de Estados Americanos, OEA. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López en Bogotá. El próximo 12 de diciembre será definitivo para el desenlace del Brexit. Los británicos decidirán en las urnas la composición del gobierno que estará a la cabeza de dirigir nuevamente esa salida del proceso de la Unión Europea. La Cámara de los Comunes respaldó este martes el adelanto de los comicios que buscaba el primer ministro Boris Johnson y quien deberá recuperar la mayoría parlamentaria para ratificar el acuerdo de salida. Aunque la propuesta todavía debe pasar por la Cámara de los Lores, se espera que supere todos los trámites y reciba el gusto bueno de la reina Isabel Segunda antes del 6 de noviembre. Más temprano conversamos con Luisa Pulido, la corresponsal permanente de France 24 en Londres, y nos dio más información. Esa por lo menos es la apuesta del primer ministro para salir de este laberinto en el que lleva el país un poco más de tres años. Estas serán las primeras elecciones en un invierno desde 1923, cuando los días son más oscuros, más largos y más fríos. Por supuesto, es una apuesta muy arriesgada porque Boris Johnson, el partido conservador que en este momento está en el gobierno, se enfrenta a perderlo todo o a ganar las mayorías que le permitan materializar el Brexit. Si Boris Johnson, el partido conservador, gana, entonces podemos ver, podemos predecir que el Brexit va a suceder rápidamente. Recordemos que en este país, en esta monarquía parlamentarista, la gente no vota por una persona en particular, sino por un partido. Así que es bien arriesgada la apuesta porque si Boris Johnson pierde, no sabemos qué certeza, qué futuro tendrá el Brexit. Y mientras tanto, en el Líbano, después de 13 días de protestas ciudadanas contra los políticos y contra la corrupción, el primer ministro Saad Hariri dimitió. Su renuncia fue presentada ante el presidente libanés Michel Aoun en el Palacio de Baada. Allí Hariri indicó que deja su cargo debido a que el país ha llegado a un callejón sin salida y le recomendó a sus socios políticos la responsabilidad que tienen de proteger el país y buscar el buen desempeño de la economía libanesa. Saad Hariri gobernó este país desde el año 2009 y termina su segundo mandato en medio de señalamientos de corrupción y ante la peor crisis económica que haya vivido el Líbano desde el fin de la guerra civil en 1990. Siguiendo los pasos de su padre, cuatro años después del asesinato de Rafiq Hariri, en 2009 Saad Hariri se convirtió en primer ministro. Ya había sucedido a su padre en el mundo de los negocios al encabezar la gigante de la construcción Ojer, basada en Arabia Saudita, su país natal. En 2005 su familia le pide que retome la herencia política de su padre. No fue la primera vez que se presiente que aspirará al cargo de primer ministro. En junio, cuatro meses después del asesinato de su padre, su coalición gana las elecciones legislativas. Pero él no estaba listo. Es Fuad Siniora, fiel amigo de la familia, quien toma las riendas del gobierno. Lo mismo ocurrió en 2008, luego de una grave crisis institucional y la elección del presidente Michel Suleyman. Su nombre vuelve a sonar, pero es una vez más Fuad Siniora quien ocupa el cargo para asegurarle una virginidad política de cara a las legislativas de 2009. Legislativas que gana con facilidad. Entonces es nombrado primer ministro. Hezbollah y su aliado cristiano Michel Aoun se abstuvieron sin oponerse a su nominación. Hariri se quedó en el cargo hasta 2011. Luego de su renuncia sale del Líbano hasta junio de 2016. En diciembre acepta volver a ser primer ministro en cabeza de un gobierno de unión nacional. Una vez más, a pesar de que muchos miembros de esa milicia chiita son acusados de participar en el asesinato de su padre. Renunció en noviembre de 2017 desde Arabia Saudita y un mes después retiró su renuncia. El asunto sigue siendo clasificado, pero Hezbollah denuncia que Saad fue secuestrado y presionado por la corona saudita. En los últimos meses se vio cercado por las masivas protestas que denuncian la corrupción y la ausencia de servicios públicos. Y nos vamos hasta Bolivia. Allí se mantienen las manifestaciones de seguidores del presidente Evo Morales y también de los opositores en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, las principales ciudades bolivianas, así como en otros departamentos. Entre diferentes sectores de la sociedad boliviana persisten las denuncias de fraude electoral durante los comicios presidenciales. Precisamente el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, invitó al opositor Carlos Mesa a estar presente durante la auditoría que está prevista organice la OEA, la Organización de Estados Americanos, con la que buscan despejar las dudas sobre supuestas sospechas de fraude electoral. El día de hoy queremos pedirle al señor Carlos Mesa, al candidato perdedor, que se sume a la auditoría que llevará adelante la Organización de los Estados de América, acompañada por México, Paraguay, Perú y otras naciones hermanas. Una pregunta que ha hecho el señor García Linera. Si nosotros estamos dispuestos a aceptar la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Yo comienzo por hacerle una contrapregunta. Está dispuesto el gobierno, el presidente y el vicepresidente a no aceptar los resultados que ha dado el Tribunal Supremo Electoral y a partir de ese reconocimiento que no puede estar en tela de juicio hasta tanto no se haga, no se lleve adelante la auditoría. ¿Están dispuestos a aceptarlo y aceptar que la auditoría tiene un carácter vinculante? Y un día después de haber hecho una renovación de su gabinete, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, enfrenta nuevamente manifestaciones masivas en las calles. Los ciudadanos piden la renuncia del mandatario y la realización de una asamblea constituyente que permita hacer una reforma a profundidad de la forma de gobierno y también que tenga una reorientación de la nación. Para los ciudadanos, las reformas que han sido impulsadas desde el Palacio de la Moneda simplemente maquillan el malestar social. Nuestro corresponsal permanente en Santiago, Juan Pablo Monsalve, nos envió el siguiente informe dándonos detalles de las movilizaciones en la capital, en Santiago. Las protestas en Chile parecen no detenerse. Miles de personas se concentran en la Plaza Italia precisamente para hacer una serie de demandas al gobierno del presidente Sebastián Piñera, demandas donde exigen mejor salud, mejor educación y también una nueva constitución. Vamos a hablar con algunos de los manifestantes, por favor. Su nombre completo. Verónica Paz. Verónica, quiero preguntarle un poco por esto que está pasando acá en la Plaza Italia. ¿Cuáles son las principales demandas que ustedes le hacen al presidente Sebastián Piñera? La principal demanda es que escuche efectivamente al pueblo chileno y haga una asamblea o promueve la asamblea constituyente. El mayor problema que tiene ahora este gobierno es que no está escuchando las demandas del pueblo, no está escuchando las demandas ciudadanas. Él cree que las está escuchando, pero no es así. Entonces, se ha insistido y se ha mantenido la marcha principalmente por ese motivo, porque él no está escuchando las demandas. Muchas gracias. Sin duda, la situación que se vive a esta hora acá en la capital chilena, pues sigue siendo muy relevante. Son cientos de personas, miles las que han decidido concentrarse nuevamente en la Plaza Italia. En los próximos días vendrán nuevas marchas. Exigen e insisten en un nuevo pacto social para Chile. Nos vamos ahora hasta Colombia. Al menos cinco indígenas fueron asesinados y otros seis resultaron heridos tras un ataque perpetrado en el departamento del Cauca, esto en el suroeste de ese país suramericano. Los primeros indicios apuntan a que el crimen fue realizado por disidentes de la guerrilla de las FARC en la zona de Tacueyo, una región fuertemente golpeada por el recrudecimiento de la violencia en ese país después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. Y el Tribunal Constitucional de Perú admitió una demanda para definir si el presidente Martín Vizcarra se excedió en sus poderes al disolver el Congreso. El proceso judicial podría demorar varios meses y así reavivar esa crisis política que ha sacudido al Perú en los últimos meses. Aún así, la Corte Constitucional rechazó el proceso de cierre del Congreso el pasado 30 de septiembre y el posterior llamado a elecciones parlamentarias para el 26 de enero. Y así llegamos al final de las noticias en France 24. Feliz noche.